Esta música es música orgánica, es de fiesta, y hacerlo con click es muy limitado, entonces mejor trabajamos en la versión como si fuese de una grabación de teléfono, está bien. Solo debemos estar seguros que la versión que vamos a trabajar es la mejor de todos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.